Somos Recre de Guía. Quizás hayas oído hablar de nosotros. Recre de Guía. Donde la locura tiene su razón de ser. Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Recre de Guía. Obviamente teníamos que traeros esta noticia. Ahora mismo estamos juntando un equipo de personas para intentar enterarnos de absolutamente todo lo que yo vengo a adelantaros hoy. Se ha confirmado la nueva película de El Señor de los Anillos con Peter Jackson a la cabeza y con Colum de protagonista. Por eso os traigo esta foto de nuestro actor e intérprete de Colum, Andy Serkis, que lo ha subido a su Instagram con el mensaje We Are Back. La película, bueno, se va a llamar The Hand of Colum, La caza de Colum. Y, bueno, Andy Serkis va a ser el co-director de esta película, junto con, ya como ya decimos, Peter Jackson. Y en principio saldrá en 2026. La productora será, por supuesto, Warner Bros. y, bueno, a ver, no quiero adelantaros mucho respecto al programa que vamos a traeros más adelante, ¿vale? Pero, pero, bueno, de hecho, en el programa que os traeremos más adelante sí que os traeremos toda la fuente de dentro de la propia película, de dentro de la propia saga. Porque, como sabéis, Peter Jackson sí se molesta en tener bien su trabajo, no como otros que ya todos sabemos, ¿verdad? Y es que estoy distanciado, o sea, es que ha sido enterarnos de que esto iba a pasar. Y, obviamente, y por supuestísimo que teníamos que traer noticias, que no nos queda otra, no nos queda otra. La leyenda de su... Bueno, él tiene una entrevista, yo digo, la leyenda de su Instagram, me la ha puesto WeAreBack, pero en una pequeña entrevista que ha dado, bueno, sabéis, ya esto ya lo sabéis todos, ¿vale? No estoy descubriendo nada nuevo. Serki se ha hecho muy viral muchas veces en muchos programas, porque entrevistándolo a todo el mundo le gusta, le gusta que saque su papel de Gollum. Y él se ha hecho famoso porque, a ver, se ha hecho famoso, se ha hecho más famoso, ha permanecido en su viralidad, porque él muchas veces ha interpretado cualquier papel de los que él haya interpretado haciendo de Gollum y ha hecho mucho trajín haciendo de Gollum. Entonces, en una entrevista muy pequeña que le han hecho, ha dicho, ha respondido midiéndose otra vez en su personaje y ha dicho, sí, mi tesoro, ha llegado el momento, una vez más, antes de aventurarme en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media, Peter, Frank y Filipa. Y luego ha agradecido, por supuesto, al resto del equipo, de Warner Bros. y al equipo de Nueva Zelanda, donde con toda probabilidad se va a grabar la inmensa mayoría de los escenarios de esta película. Por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con Anillos de Poder. Anillos de Poder, ya lo digo porque es importante saberlo. Todas las películas de Peter Yasso no tienen absolutamente nada que ver con Anillos de Poder. Él mismo se ha desmarcado, a pesar de que se han ofrecido, él se ha desmarcado totalmente de participar en este proyecto, ¿vale? Y tampoco va a tener nada que ver con la película que está por estrenarse este diciembre de La Guerra de los Rohirrim. Ya lo dijimos en un programa pasado que, por supuesto, haremos review de la película de La Guerra de los Rohirrim, así como lo hemos hecho de la primera temporada de Anillos de Poder. Lo haremos de la siguiente, lo haremos de la que venga, si es que, aunque están firmadas, salen. Por favor, necesitamos que nos dejéis vuestra impresión que, si tenéis tantas ganas como tenemos nosotros, vamos a tener un pedazo de programa tremendo que está ayudándome a coordinarlo, Alfonso. Ya sabéis que Alfonso, Eowaz, en la Sociedad Tolkien, aparte de nuestra cara más bonita y un pedazo, una coleta del copón, es parte de la Sociedad Tolkien Española, junto con Dani, con Ángela, con José Eohaz y algunos otros miembros más de la Posada Recretería. Entonces, le he pedido que, por favor, me ayude a organizar un programa. Este sabe que yo no pertenece a la Sociedad Tolkien. Me gustaría, pero no me queda tiempo ya físico ni material para más cosas. Así que le he pedido que me ayude a organizar un pequeño grupito de miembros de la Sociedad Tolkien, sea de su zona o sea de otras con las que él tenga relación, y vamos a intentar organizar un programa degranando en qué momento se sitúa, dentro de la trilogía original de Señor de los Anillos, en qué momento se sitúa este programa, o sea, este programa, esta película, perdón. Y porque ya os digo que esto sí está, ¿vale? Esto sí forma parte, esto va a ser totalmente canónico. Al parecer también, y aquí me estoy tirando yo a la piscina, ¿vale? Al parecer también hay previstas películas de otros personajes de la saga de Señor de los Anillos, basado un poco en... en el contexto del... ¿Vale? Basado un poco en la historia individual de cada uno. Personalmente, ¿vale? Yo no sé si esto va a ser verdad, no sé si no... si va a salir o si no, pero honestamente yo creo que si saliese, me gustaría mucho que hiciesen una película... Estoy dando totalmente a nivel individual, ¿vale? Y me gustaría que hiciesen una película sobre... sobre cómo los... los... Númenoreanos se acaban convirtiendo en los Dúnedain. Y si no, una de... la vida de los humanos, una vez que haya acabado la tercera edad, empieza la cuarta edad del mundo, y yo qué sé, pues por ejemplo, Faramir se va con los altos señores de los hombres, se va a vivir a... no me acuerdo cómo se llama la zona de Isilien, a lo mejor me estoy flipando, pero que no se llama Isilien, sería increíble, y sería un fin de ciclo para todos los fans del Señor del Anillo que sacasen la revuelta de los Hobbits de la dictadura de Sarwa. Personalmente sería increíble. Y si ya hiciesen una sobre la vida de Tom Bombadil, os juro por Dios que me vería la película cuatro veces seguidas. O sea, no saldría del cine en todo el puto día. Bueno, es que no puedo. O sea, son muchas las posibilidades de personajes que hay. Yo qué sé, Argon de joven, una serie de la llegada a la Tierra Media de los magos. ¿Qué te digo yo? Tom Bombadil, la historia de, yo qué sé, pues de Faramir, o la aventura de Boromir. Me lo estoy inventando totalmente. ¿Qué os digo? Yo que sé que hay muchísimas posibilidades, que son muchísimos personajes. Y si lo van a hacer tirando del corazón del Cocoro, yo qué sé, pues va a ser películas que van a jugar con otra nostalgia, que van a jugar con, seguro que con un buen hacer increíble. Me gustaría tener la esperanza de que van a hacer como las películas tesoros de granillo originales, que van a tirar de prótesis y no de maquillaje, o de efectos especiales. Bueno, no de maquillaje, sino que van a tirar de prótesis y maquillaje y no van a tirar de CGI. Me gustaría pensarlo, la verdad sea dicha. Me haría muy feliz, porque le da mucho realismo a las películas. Es verdad que el personaje de Boromir, bueno, pues obviamente necesita CGI, porque eso, o sea, quiero decir, a ver, no creo que tenga que explicar nada, ¿vale? Pero aunque el actor y el personaje tienen cierto aire, no hay forma de que de repente al pobre actor le pongan los ojos que tiene Boromir. Puede dejarle con los cuatro pelos que tiene, pero todo lo demás es bastante difícil. Quiero decir, no sé, hay muchísimas posibilidades. A mí, personalmente, me hace muchísima ilusión que saquen esto, muchísima, muchísima ilusión que saquen esta película y que ojalá Peter y Asom vuelva a ponerse a la cabeza de un proyecto que aunque no es correcto, no es 100% exacto, pero se hizo con muchísimo cariño, muchísimo cariño. Hay que pensar que son, en la edición que yo tengo, son mil y pico páginas, mil y pico páginas y la tienes que contar en tres películas. Está claro que se van a comer cosas y está claro que para poder dar pie a otra quizás hay que tomarse alguna licencia. Está claro, por supuesto, pero no al nivel, por ejemplo, del hobby que ya se fue de las manos ni al nivel de anillos de poder que anillos de poder simplemente un sinsentido. Ojalá, ojalá, Peter y Asom tenemos muchísima fe en ti, Serkis tenemos muchísima fe en ti y ojalá, de verdad, saquéis este proyecto adelante con el mismo cariño con el que lo habéis sacado todo. Ojalá, de verdad, de corazón, ojalá que sí. Sin más que decir y emplazando hasta la semana que viene que os avisaremos con tiempo para el directo que vamos a hacer. Un saludo a todos los Tolkien Dily y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.